Oye, ingeniero, y en el mismo tema de seguridad, ¿qué opinión le merece la cuestión de ese municipio de Monterrey de implementar algunos chips en los uniformes de los elementos para estarlos monitoreando y controlando en cuanto a su ubicación? Bueno, mira, una medida por sí sola no va a ser la solución. Por eso aquí demandamos que el municipio se ponga a trabajar. También es bien importante que seleccione bien a su personal. Ya vemos que hace algunas pocas semanas gente de su personal fue aprendida por los infantes de Marina. Entonces, pues, no solamente, por eso digo, no solamente es en las policías. También tienen que depurar a quienes trabajan para ellos, que sean personas honestas, incorruptibles, bien remuneradas, de tal manera que, bueno, bien remuneradas siempre y cuando cumplen bien con su función. Y si no, pues traer nosotros, pero todos los presidentes municipales deben poner especial atención a quien ponen en las posibilidades en sus segundos niveles para que no sean también foco de la corrupción que tanto daño nos ha causado, que es en buena parte la raíz de los problemas que tenemos. Esa medida en particular sería provechosa siempre y cuando en las demás áreas también se haga el trabajo correspondiente. Si es por sí sola, no va a resolver el problema. ¿En dónde cree que esté la falla, ingeniero, a la hora de hacer los exámenes de confianza? Porque comúnmente todos los municipios le echan la pelotita al gobierno o al Estado, que es el que supuestamente hace los exámenes de confianza para los agentes. ¿En qué quiere que esté la falla? Sí, mira, aquí ya todo el mundo se la está azafando y todo el mundo quiere que el municipio quiere que el Estado y el Estado quiere que la Federación y ya esa va la cadena. Yo creo que todos tenemos que tomar nuestro papel y empezando por nosotros. Por eso hago una mención que como empresarios también debemos devolver a esa filosofía de trabajo, de ahorro, de inversión y los municipios pues deben cumplir su labor, tienen que tener funcionarios honestos y no que anden ahí siendo prendidos por otras autoridades y luego no podemos estar viendo policías que se están encañonando unos a los otros. Entonces tiene que ser la prioridad número uno y cada quien tomar el rol que les corresponde sin echar la pelota para otros lados. Y insisto en ese enfoque integral en el cual nosotros como empleadores vamos a tomar una parte muy activa. Y tiene que haber normas, procedimientos y estándares, protocolos de trabajo que hagan que esta función sea confiable. Hay manuales y sí necesitamos que trabajen atentamente con metodología, con ciencia, vamos, son cosas que se pueden lograr siempre y cuando haya prioridad para cada uno de los gobiernos y no estén preocupados con las elecciones del 2012 y estos otros, sino que estén ocupados en lo que fueron electos. ¿Cree que se tenga todavía temor de la transparencia, que el gobierno todavía tenga un temor a ser transparente? Es una obligación ser transparente. El gobierno es de todos los ciudadanos y hay una obligación de toda aquella persona que tiene y detenta un puesto público a transparentar sus acciones ante la sociedad que lo eligió y a la cual se debe. La transparencia es parte de este engranaje que estamos demandando que contribuya a volver a la paz, porque no es aislado, no son temas diferentes. El tema que haya en obras públicas o algo, alguien que sea corrupto, contribuye al ambiente de seguridad que tenemos. O sea, por eso insistimos en Coparmex, que no solamente es reformando a las policías cómo se va a resolver el problema, sino que hay que hacer una reforma de todo el actuar público que tenemos, en donde la corrupción está presente en todos lados y hay una impunidad en ese lado. Por eso hay legislaciones que están detenidas, como la Auditoría Superior del Estado, que no pasa en el Congreso y que la necesitamos para poder hacer más transparencia y la función pública en todos los niveles de gobierno y detentada por todos los partidos políticos que nos representan. Usted ahorita acaba de mencionar 2012. ¿Cree que nuestros políticos actuales están pensando más en el 2012 que actuar y en consecuencia a lo que está la ciudadanía? Le dedican mucho tiempo a la grilla. Yo creo que una vez ya electos, ya que se concentren en lo suyo. La sociedad lo demanda y lo necesitamos y la prueba está en las estadísticas que ahí tenemos y los muchos empleos que nos faltan por generar. Aunque se han generado empleos, como sea, se ha sumado más gente a la edad de ser económicamente activos o potencialmente activos y que no tienen trabajo, entonces necesitamos crear ese ambiente propicio para la generación de empleos que incluye desde luego una sociedad segura y justa. Sobre las declaraciones de ayer del embajador de Estados Unidos, ¿cuál sería su punto de vista al respecto? Bueno, si no tiene razón, pero también parte de este trabajo es que nuestro gobierno federal debe hacer una labor diplomática intensa para que Estados Unidos haga su trabajo que le corresponde, combatiendo al clima organizado en el otro lado de la frontera, donde vemos que hay un consumo exagerado de estos productos nocivos que son la fuente del financiamiento a todas estas actividades que con tristeza vemos que están en nuestro país. Entonces, parte de esto necesitamos que Estados Unidos, aceptando la crítica que hizo, pero que también ellos tengan su autocrítica de contribuir en la parte que les corresponde, que es muchísima, a abatir este problema del consumo y el propio tráfico que se da en Estados Unidos. Porque una vez que toca San Diego, El Paso, Crosby, Laredo, ¿qué pasa de ese lado? No se ve que haya tampoco un combate afectivo a este tipo de criminalidad del otro lado de la frontera. Y eso no es por quitarnos nuestra responsabilidad que tenemos como mexicanos, sino que esto es un problema común en ambos lados de la frontera. Pero hablamos nada más de drogas, pero nunca hemos tocado mucho el tema de cuántas armas están llegando de su país. A eso me refiero, que debe haber una actividad diplomática mucho más intensa que la que hemos tenido hasta ahorita, de tal manera de lograr acuerdos con el vecino país para que se dé ese combate integral a este problema que tenemos. ¿Y, Genio, creen que también las inversiones locales se contraigan por el tema de inseguridad? Siempre es un factor disuasivo. Yo lo he mencionado que si en este mes hemos generado en Nuevo León 15 mil empleos, fácilmente pudiéramos estar generando del orden de 30 mil empleos en este nivel si hubiera un sistema confiable de seguridad donde no hubiera temor a ser víctima de alguna actividad delictiva o que por fuego cruzado de los tiroteos que se han dado alguien sea víctima. Pues eso genera temor ante el inversionista, ante las personas a ir a los restaurantes, a ir a centros de diversión, a ir a salir por la noche. Eso causa temor y eso también es parte de que no hayamos podido generar los empleos suficientes para nuestra gente. ¡Gracias!